Se acerca el verano y con ello la Dirección General de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa dio inicio a la jornada de inscripciones para ofrecer su tradicional clínica de natación, la cual se llevará a cabo del 1 al 26 de julio en las instalaciones de la alberca olímpica, ofertada tanto para la comunidad universitaria y la sociedad en general, anunció Nancy Garzón Gaitán, coordinadora de escuelas deportivas. Detalló que en esta convocatoria se estarán recibiendo a niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad en etapa de principiantes y avanzados, quienes estarán totalmente bajo el entrenamiento de 20 instructores debidamente capacitados durante las cuatro semanas del curso. La intención es apoyar a los padres de familia que no pueden traer a sus niños en un periodo normal porque están en clases, aprovechar que los niños están de vacaciones y tienen un espacio para venir a practicar algún deporte. Indicó que contarán con cuatro horarios disponibles para cualquier categoría, los cuales serán martinos de lunes a viernes a las 8, 9, 10 y 11 horas. Así también puntualizó que el costo del curso será de $1,100 pesos y por ser hijo de trabajador universitario tendrá un precio especial de $700 pesos, en ambos casos siendo pago único. Manifestó que los requisitos con los que deben de acudir son una fotografía infantil, copia de lacta y para hijo de trabajador guas, una copia del talón de cheque y llenar unos formatos al momento de hacer entrega de la documentación. Para culminar, informó que ante la preocupación de la Casa Rosalina por ofrecer variedad de servicios a la sociedad sinaloense, también estarán habilitando clínicas de karate, taekwondo, judo, básquetbol y gimnasia. Pueden visitar la página de nosotros que es Águilas Guas, ahí se da toda la información respecto a los cursos que vamos a tener, porque no nada más va a ser natación, sino no va a haber otros cursos y también aquí en las instalaciones de la alberga olímpica donde son las inscripciones y aquí los esperamos. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias por ver el video.